...de ganar esta guerra. Es una broma. Sois... ...de ganar esta guerra. Muchísimas felicidades. Hoy es una buena. Vamos a bailar sabroso. Para Clemente TV. Está escrito. En medio va a cambiar. Padres y maestros. Capacolocos. Se van a acabar. Acción triste Pachuco. Venga para cartón. Ese Tremilín. Para Casper. Ese flebe Chucho. Para Spare y para Morro. Soñador. Ese buque y blanco chacal. Ese tema diablito. Para Chino. Se gavilan. La chicanita. Y la polinita. 100% de raza loca. Pero que loca. Bueno, barro grifo. Barro Brooklyn. Ándale. Vamos a bailar sabroso. Y la polinita. Y la polinita. Porque no hay un plazo. Cuando se venga a un día. Que se cumpla. Sigamos. Los perrones. Cabacolocos. La veintidós. Sus padres. Los perlocota. Los perro barrio. Se chocal para Tansu. Se glose. Es cuadro para Morro. Se cartó para Oveja. Para Morro. Se cita su mañapur. Indio soñador. Se buque. Se gavito para Pandera. Y siempre con el sonido. Vamos a bailar sabroso. Esta noche. Tu barito live. El tema está chundo. Más está chundo. Ándale. Lumpas y calaveras. Y esqueletos. Y mañana los chabacos locos. Y a 22. La zona locota. Todos se quedan quietos. La huevo va a ser huevo. Y yo sí para Chacal. Torro Tansu. Es cuadro para Moco. Ese es Moco. Pero que Moco. Agarrocha para Vela. Para Moco. Soñador triste. Ese duende cartonguero. Ese chino para Gavilán. Ándale a volar Gavilán. Tómale. Para la pequeña Lolo. Y el cutlín sin amor. Y siempre con el sonido. Tómale. 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 Venga los alzafragones. Quedidos por pocos. Olleados por muchos. Quedados por todos. Ese dicho. Comprobado. Chabacos locos. En la 22. Chabacos locos. El barrio buen respetado. Tachacal para Taviso de Escuadrón. Ben Grossi. Ese cruz para Pandera para Morro. Apache duende chicanita. Soñador Morelita. Oveja para Boque. Ándale. Por ahí viene bailando. Tómale. San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. Todos los ojos rojos. Con esta palapa. Esa moneca. En la presente. En la ciudad de Pensilvania. Miren como dice. ¿Por qué no podemos matar? Chabacos locos. Tocacados. No es que nadie. Ahora vamos a reinar. Para el diablito. Ese fue yo para Pancho. Para Taiso Mato. Ese yo se. Machoco donde chacal. Spider Chino. Ese borro soñador. Era para cabroncito Panderas. Ese triste para Boque. Es Gato. Ese fue yo de Rosa de la Cota. Lo que viene en barrio. Barrio muy rico. Llegó a las 22. Llegó a las 22. Grande. Chabacos locos. Todos los hijos de nadie. A huevos más a huevos. Desde México. Hasta el mejor. Para el pánico. Baila, baila, loquita. Baila, más. A nadie sabe eso. Miren como dice. Baila, loquita. Baila, más. A roche. Miren como dice. Baila, loco, rojo. Se me hace la palapa. Ahí en el disco. Para la muñeca. Ese oso. Para güero, para cabo. Y va pollo. Ese poñito volador. Tómalos sabroso. Ándale. WEDDING BOY. WEDDING BOY. WEDDING BOY. WEDDING BOY. Tómalos sabroso. Tómalos sabroso. Tómalos sabroso. WEDDING BOY. Los ojos rojos, a huevos más, a huevos, ándale como dicen, porque muchos barrios los quieren, pero eso no lo van a enderezar, porque somos maridos cafeteros, traviesos, chamacos locos de la 22, chingones por naturaleza, ese Mrs. Junior, Andoni, Luzka, ese güero, ese chacal, viene para abajo, para Lloba, ese peso es Pai, Tigre, Mano Brandon, ese cívico es el p Ya no vamos 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 Bueno jóvenes Quisiéramos seguir Pero lamentablemente Está aquí nada más Esto fue nuestra presencia Como siempre no podía faltar Toda la gente linda Que nos acompañó Por supuesto Hoy en el Tercio de aniversario Wild to Life Toda la cámara chambera El señor Chachachambao Muchas gracias Por su bonita presencia Nos decimos adiós Y hasta la próxima Ya vienen por ahí Nuestro aniversario Así es que Nos esperamos ver por aquí Con toda la presencia Jóvenes amigos nuestros Hasta la próxima